Gracias a todos mis compañeros y diputados presentes y las compañeras del proceso que nos acompañan. El día primero de julio del año dos mil dieciocho ganó la esperanza para miles de mexicanos y por supuesto para el estado de Quintana Roo. Ese día dijimos que nuestra principal batalla sería ir en contra de la corrupción y que tendríamos un gobierno de austeridad por el bien de los que menos tienen. Así acabaríamos también con los excesos de los gobiernos anteriores. En pasados días se hicieron diversas acusaciones en diferentes medios de comunicación en contra de la titular del municipio de Benito Juárez. Este exhorto que hoy hacemos más que acusar demuestra que los representantes de los diferentes niveles de gobierno que hoy representamos a Morena no tenemos nada que ocultar. Así dejamos en claro a las y los ciudadanos de Quintana Roo y por supuesto del municipio de Benito Juárez, mejor conocido Cancún, que Morena y sus autoridades representamos la cuarta transformación. Y que como dijo el presidente de la república en una de sus mañaneras, no seremos tapadera de nadie y no crearemos ningún nexo de complicidad. Convencida estoy que mediante este exhorto Morena le demostrará a las y los ciudadanos de Quintana Roo, por lo menos en los municipios donde estamos representando y encabezando que el cambio llegó y vigilaremos y salvaguardaremos los intereses de la población. No me queda más que decirles a las y los ciudadanos del municipio de Benito Juárez, Cancún, que aquí está su diputada Reina Durán, quien será vigilante del bienestar del municipio. Creo sinceramente que por el bien de todos la transparencia y el buen gobierno son prioridad y que este es el claro ejemplo que nos da todos los días nuestro presidente de la república en las mañaneras, dando cuentas claras a las diferentes cuestiones que le hacen en esta. Porque Cancún no está solo, aquí estamos sus diputados representando y alzando la voz. Es cuanto. Muchas gracias.